La mujer cubana jugó un papel esencial en la lucha insurreccional contra la dictadura de Fulgencio Batista a través de organizaciones como el Frente Cívico de Mujeres Marquianas y las Mujeres Oposionistas Unidas. Las mujeres cubanas se integraron a la guerrilla del movimiento del 26 de julio de Fidel Castro y crearon en 1958 el pelotón militar María Grajales, que era exclusivamente femenino en la Sierra Maestra. Se pueden destacar varias figuras, como lo vamos a ver en este documental, que son Celia Sánchez, Mel Fernández, Aide Santa María o Vilma Espín, entre otras. Sin embargo, las reivindicaciones de estas mujeres no eran simplemente feministas. Como lo subraya Maruja Iglesias, dirigente del Frente Cívico de Mujeres Marquianas, no luchamos solamente por el derecho de las mujeres, sino que luchamos por el derecho de todos y de todas. Desde el triunfo de la Revolución de 1959, los fundamentos ideológicos nacen a través del pensamiento del héroe nacional, José Martín. El Estado cubano hizo de la emancipación de la mujer una de sus principales prioridades. Desde su primer discurso, pronunciado el primero de enero, desde el 59 en Santiago, Fidel hizo ilusión a la situación de la mujer y recordó que la misión del proceso revolucionario era de poner un término a la subordinación social de los más oprimidos. Cito, se trata de un sector de nuestro país que necesita ser liberado, que es víctima de la discriminación en el trabajo y en otros aspectos de la vida. juzgarán nuestra revolución en los años siguientes, basándose sobre estas cuestiones. O sea, los problemas de la mujer, que es uno de los problemas que necesita más trabajo, más constancia y esfuerzo. Para terminar, quería también agradecer a Júpiter la invitación y la organización de este seminario. Me parece que es una película que produce un poco el efecto de una bebida energética, ¿no? Es como, nos llena de esperanza, de entusiasmo, de energía. Se suele decir que son tiempos difíciles para las mujeres, pero yo creo que son tiempos llenos de posibilidades por los debates justamente que se dan en el ámbito público, sea en América Latina o incluso en Europa. Y creo que este ha sido el propósito de la directora, ¿no? Dar esperanza, ¿no? Se trata de un documental con finalidades pedagógicas y propedéuticas, ¿no? Que son evidentes. Algunos dirían un documental de propaganda, ¿no? Los que, bueno... Y que se encuentran en la línea de las tradiciones, a la vez feminista, socialista, y que fue, según como lo presenta la directora, destinado a Cuba, pero también al exterior, ¿no? Y con un contenido ideológico totalmente asumido y reivindicado. No es una crítica, es una constatación, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que es importante cuando nos encontramos frente a este tipo de archivo, lo tomo como archivo desde una perspectiva socio-histórica, porque estamos en el marco de una actividad también científica, ¿no? Creo que es importante situarlo un poco en el contexto de producción. Entonces me voy a concentrar un poco más en el documental en sí, ¿no? Sería un lado abarcar todo, pero hay que recordar, creo que es importante, que María Correas, la directora, es una periodista vasca radicada en Argentina, ¿no? Que es muy comprometida en las luchas contra las violencias de género, las luchas LGBTI, y que fue realizado este documental en un contexto particular en Argentina y en el resto de América Latina. En un contexto en que la violencia de género recrudece en América Latina, o por lo menos se hace más visible, adquiere mayor visibilidad, vimos surgir movimientos como el Ni Una Menos, y una movilización en Argentina sin precedente para la legalización del aborto, una movilización que fue sin precedente en la historia del país, y en la cual la juventud tuvo un papel muy importante, ¿no? Entonces creo que hay que recordar ese contexto, ¿no? Que en Argentina una mujer muere cada 26 horas por violencia de género, miles de niñas y mujeres mueren realizándose un aborto clandestino, casi todos los días ocurre eso. En este país que se consideraba hasta hace poco como el país más europeo de América Latina, ¿no? O, bueno, y en Europa ya... En Europa lo siento mucho. ¿Cómo? No es una referencia, yo digo. Ahora no, pero digo que... No quiero hablar de Cuba. Ahora no, pero antes era como la marca del progreso, y los argentinos querían diferenciarse y acercarse más bien de esa noción de progreso visto desde Europa y no tanto desde América Latina. Creo que hay que recordar también, bueno, el contexto que atravese América Latina respecto a la violencia de género, ¿no? Bueno, la violencia en México, las maquiladoras, las violencias psicológicas, físicas, simbólicas que sufren las mujeres migrantes, o esa violencia cotidiana que es la violencia familiar y conjugal, ¿no? En fin, la violencia en América Latina es tal que dio lugar a nociones como el feminicidio. Y esto es algo que acá yo traté de explicar varias veces a mis estudiantes porque no conocen esa noción de feminicidio, ¿no? Es algo que surge de la realidad latinoamericana. No voy a detener una acá sobre esta noción, pero fue, para los que no conocen ni quieren ir a averiguar, es una exclusión que fue teorizada a finales de los años 90 por intelectuales latinoamericanas como Ana Carcedo, Montserrat Zagot de Costa Rica, Marcela Lagarde y Julia Monales en México para justamente tratar de proveer un contexto jurídico para el reconocimiento de la especificidad de esa violencia que sufren las mujeres, ¿no? Y para María Corrillas, como lo expresó en una entrevista, esa violencia va con el sistema capitalista, ¿no? Va a la par con el sistema capitalista. En una entrevista dice, en tiempos en que las mujeres en América Latina y en el mundo sufrimos una política de fuerza tan dolorosa del capitalismo, nos están matando. Yo quería contar que en la revolución no hay feminicidios, no hay acosos, no hay abusos masivos como en el resto de la región y que además hay un aborto legal seguro y gratuito y educación sexual desde la primaria hasta los 60 años en un contexto en que en Argentina, por ejemplo, están sacando todas estas políticas educativas que tienen que ver con la educación sexual, ¿no? Entonces, la directora lo asume perfectamente como un material revolucionario, ¿no? Y me parece que es algo que hay que tener presente cuando se visiona el documental. También es importante mencionar el hecho de que, bueno, en Argentina y como en otros países de América Latina, hay un sentir compartido de la revolución, ¿no? O sea, es una cultura la revolución. Lo vemos cuando canta Mercedes Sosa, por ejemplo, ¿no? Todas, o sea, todas no. Pero muchas argentinas no podemos identificar también a las mujeres que se ven en la guerrillera, que se ven en el documental y compartir el apego que tienen las mujeres entrevistadas a la revolución, ¿no? Yo creo que de alguna forma este documental, a través de estas secuencias, contribuye a revitalizar el legado de la revolución cubana. Y en ese sentido, está creando una continuidad, ¿no? Y le está dando las posibilidades de proyectarse hacia el futuro y reactualizar, ¿no? Escribir la revolución en el presente y en el futuro. ¿Qué más iba a decir? Porque, bueno, porque estamos, como lo dijiste, estamos en un momento clave, en un momento crucial para la revolución y vemos lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, estamos en un proceso de transición en el que la transmisión generacional es clave, me parece, ¿no? Y, como lo dice Isabel Moya, pero es Moya, ¿no? La batiz cultural, ¿no? Y habla de que hay que proponer una ofensiva proactiva, ¿no? Y creo que, bueno, el documental forma parte de esta dinámica, de esta estrategia. Bueno, había mucho más para decir también sobre la manera en que se construye, fue construido, fue conseguido el documental, pero voy a terminar con esto. Bueno, a mí, por lo menos, es difícil no emocionarse cuando se escuchan a estas mujeres hablar de lo que significa para ellas la revolución, ¿no? Es, vemos que es parte de lo que son, es decir, que hay realmente todo un proceso de identificación, de apropiación de los ideales de la revolución y del sentir de la revolución que, bueno, que empieza todo un proceso que se da desde la escuela, ¿no? Desde la escuela, la formación, pero también que se dio por esa dimensión internacional, ¿no? Y la circulación, no solamente ideológica, sino también cultural de la revolución y creo que el documental esto lo muestra muy bien. ¿Qué es lo que 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 Gracias por ver el video.